Bienvenidos al Cebri Show Hola amigos, gracias por el apoyo, por el problema con el coco Pero no, ya no tengo ningún problema, ya me olvidé Así que hoy salí con una taurina Que según me dijeron me hacía bien para compensar tanta energía escorpiana De la hora que me estuve intoxicando Y bueno, y con ella fuimos a meditar Y yo nunca había ido a meditar Y me senté ahí con ella, en posición de loto Y bueno, empezamos a hacer Yo me reía Y me querían echar de la clase Pero bueno, después entendí como era el ejercicio Y me quedé un poquitito sentada Pero yo no entiendo Así que me estaba sentadita ahí Miraba porque yo no podía quedarme con los ojos cerrados Miraba y eran como rocas que respiraban Porque no se movían Así que bueno, aguanté 5 minutos, me levanté y me fui Pero bueno, me fui mucho más tranquila No entiendo estos taurinos, como aguantan tanto tiempo sin moverse No hacen nada todo el día Estos taurinos, con todo de no laburar Hacen cualquier cosa, meditan, miran la naturaleza Van a galerías de arte Y sobre todo morfan Después de meditar Que fue como después de 5 horas Que yo ya había recorrido toda la ciudad Y había tomado 40 colectivos y 5 taxis Nos sentamos a comer Y a la hora de pagar Ella dice Uh, haciéndose la tonta Me olvidé el monedero Ah, ja, ja, ja Qué bravos son los taurinos Y yo le digo Yo tengo cebridolas No me lo van a temptar No me lo van a temptar No me lo van a temptar